Si pensara alguna vez en lo que fui no tendría ni la fuerza de vivir pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar en la oscura carabal del dolor de los hombres que perdieron mi rodar sin blasfemar, sin un rencor voy solo con mi canción nadie pregunta lo que he sido en el pasado si fui rico, si fui honrado si hubo cerdas en mi juna a nadie importa quién soy yo y de dónde vengo y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo pero en los trapos me adelantan mi pobreza la de hoy en esos trapos y en la gente cuánto valgo quién soy pero qué importa para mí que lo he vivido yo sé todo lo que he sido lo que nunca más se le dé es por eso que mi boca lo dirá el secreto de un pasado que perdí fue un gran señor creo en un dios que a veces me niega el padre en la oscura carabal del dolor de los hombres que perdieron mi rodar sin blasfemar, sin un rencor y solo por mi canción nadie pregunta lo que he sido en el pasado si fui rico, si fui honrado si hubo cerdas en mi cuna a nadie importa quién soy yo y de dónde vengo y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo mirar los trapos que adelantan mi pobreza de hoy en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy pero qué importa para mí que lo he vivido yo sé todo lo que he sido lo que nunca más se le dé y también